No tengo por costumbre Abrir las alas, que alas voy a abrir Si están quebradas, quebradas No tengo por costumbre abrir las alas No tengo por costumbre abrir las alas Que alas voy a abrir si están quebradas Apenas se reptar por esta tierra El agua se arrepiente de tocarme No tengo por costumbre Abrir las alas, que alas voy a abrir Si están quebradas, quebradas Quebradas No tengo por costumbre abraz No tengo por costumbre abraz